Cordial Salud, distinguidos mandatarios de los diferentes países del mundo e invitados en general a la Cumbre del Clima, COP27, que este año tiene lugar en Egipto. Les hablo desde Colombia. Soy Sara Sofía Díaz León y tengo 7 años de edad, de familia víctima del conflicto armado interno de nuestro país. Hoy me dirijo a ustedes por medio de este video y a la distancia, porque tengo la esperanza de poder acompañarlos en juntas a reuniones, para hablar de cerca y mirándolos a los ojos. Porque a mi escasa me invade cada día más una enorme preocupación por la crisis climática y ecológica que está viviendo el planeta. Y veo la defensa de los recursos naturales que nos pertenecen a todos, una esperanza de día para que los niños del mundo tengamos un ambiente digno. Para esa preocupación la mayoría de ustedes no la comparte conmigo, porque sus actos no nos dejan mentir. Y aparte de preocupación, siento tristeza y un poco de ira con ustedes, que a pesar que los científicos les están hablando, 23 años antes de mi nacimiento, de este grave problema, la crisis climática y ecológica, ustedes muestran gran apatía en los temas del medio ambiente, o en el peor de los casos, a alterar las cifras para crear falsas expectativas cuando la realidad es otra. Sus actos siempre tienen detrás un beneficio económico, que difícil es creerle a los adultos, pareciera que solo les interesa el poder económico, y también se jactan, mostrando sus arsenales y bombas nucleares. Qué triste y desesperanzador, ver que destino más recursos para las guerras, cuando lo que nos tiene al borde de la extinción es la crisis climática y ecológica, provocada por sus grandes industrias insostenibles, que han alterado significativamente el equilibrio de nuestros ecosistemas, o de la fábrica más importante del mundo, la fábrica ecológica. Les pido, en nombre de mi generación, que realmente lo que se parte en estas reuniones se cumpla, y que empiecen a legislar a favor de la vida, de las personas más pobres, que han depositado la confianza en ustedes, y que esos recursos que destino para las guerras, mejor los destino para recuperar nuestros ecosistemas, que son los que nos proveen la vida, y también para alimentar a las personas más pobres, pobreza causada en parte por el cambio climático, además, que ya se termine esa guerra innecesaria, provocada por la misión del poder. Recuerden que en una guerra los perdedores somos todos, pero especialmente a las personas más pobres. Les propongo que nos unamos como civilización o raza humana, y libremos la batalla más importante por la vida, y no permitamos que siga aumentando la temperatura del planeta. ¿Acaso no se dan cuenta que no somos un huracán de categoría 5, provocado por el mismo talentamiento global? En esos momentos, ¿de qué no sirven las sociedades nucleares? También les propongo que esos grandes submarinos, que transportan esas enormes bombas que amenazan la seguridad del planeta, mejor los pongan a limpiar nuestros océanos de toda la contaminación, y especialmente por los plásticos de un solo uso. Recordemos que los océanos nos producen el 70% de los cielos que respiramos, y que si ellos están contaminados, nuestra salud va a estar en riesgo, porque dependemos en gran parte de ellos. Lo que no hagamos nosotros por recuperar la vida del planeta, las futuras generaciones, o sea, mis hijos, ya nos lo podrán hacer. Muchas gracias.